Cientos de personas aprovechan la cantidad de cursos, talleres y actividades que se organizan semana a semana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón trabaja constantemente para que la población aproveche los diferentes espacios. Tanto así que ya se registra una participación de más de 12.000 personas en diferentes actividades y cursos que se brindan en las distintas áreas que tienen. Cursos de pintura, teatro, manualidades, lectura en la biblioteca, en el Laboratorio de Innovación y Tecnológica y demás. A lo que llevamos del año hemos recibido más de 12.000 personas en actividades que tenemos en biblioteca, todas las capacitaciones y cursos de Laboratorio de Innovación y todo lo que desarrollamos también en el aula de arte, así como las exposiciones, como las noches culturales, como hasta los arrendamientos que nos hacen. La población contabilizamos y hemos recibido más de 12.000 personas en este inmueble. Todos los días tenemos gente, todos los días brindamos servicios artísticos y culturales y que es un servicio que se da porque tenemos mucha población que aporta en sus impuestos, recursos que se invierten en cultura en este cantón. Entonces, también decirle a la población que esté pendiente del Facebook de la biblioteca y de la MUNI porque ahí es donde nosotros anunciamos todos, todos los talleres y les indicamos ahí mismo de qué forma hacemos las matrículas, si va a ser presencial, si va a ser virtual, pero que estén pendientes. Estos cursos son gratuitos para la población, solo deben aportar los materiales. Algo muy importante, nosotros aquí a nivel de complejo cultural, bueno institucional, todo taller que se brinde a la población es gratuito. Aquí nadie tiene que pagarle ni un 5 a un instructor ni a un funcionario menos, verdad, que sepan que todos son cursos gratuitos, que si muchas veces requieren materiales, sí, los materiales sí los tiene que aportar la persona que se inscriba en el taller. Si es de pintura, las pinturas, los pinceles, los lienzos, pero nosotros les damos el profesional capacitado para que imparta los talleres. Y vienen muchas actividades y la apertura de otros talleres. Ya tenemos que hacer otra vez apertura de talleres porque ya vamos concluyendo todos los que teníamos habilitados. En julio se viene exposición ya de pintura para el lobby y para la biblioteca que tenemos, las horas del cuentacuento, los talleres de lectura para adultos mayores. Aquí siempre hay actividades que se estén desarrollando. No hay un solo día que usted llegue al complejo cultural y vea que no haya actividad en alguno de nuestros espacios, porque de eso se trata, que brinden servicio a la población. En la oficina de gestión cultural continúan generando una serie de opciones para la población.